Estoy ahogando, la verdad me voy a sacar esto porque el barrijo me tiene las bolas al plato y aparte, no sé si saben, pero esto es una gran mentira, pero bueno, no me voy a meter con eso porque no es mi tema y después me van a decir, no, pero si vos no sos médico pero algunos médicos ya se están dando cuenta, o sea, en realidad es un tema de proporciones, de cantidades, y si te pones a ver las cantidades, pero bueno, no importa, es otro tema ¿Saben qué? Hoy voy a hacer un video así, un poco más informal, pero antes que nada hola, cibernautas, autobots y todas las flores y fauna que andan dando vuelta ahí, ¿en dónde? en el ciberespace, en el ciberespacio, y somos muchos dando vuelta, es gente virtual todo, viste, que ahora es virtual, te atiende la cosa virtual, me peino los pocos pelos que tengo antes de que me digan para qué te peinas pelado y ese tipo de cosas porque, viste, recién me levanto hace un ratito y qué sé yo y me llegaron unos informes y quería compartir con ustedes esto que está relacionado al tema de cuando compramos un vehículo las cosas que tenemos, justo me puse a comprar un vehículo, yo siempre compro y vendo el último fue el C3, que lo vendí hace muy poquito y estaba impecable, no tenía nada, no había que hacerle más nada prácticamente entonces me pongo a ver autos y claro, veo que me encuentro con los números locos de este país donde los autos prácticamente ya pasan el millón, el millón doscientos mil pesos cuando Peugeot y Citroën te están ofreciendo cero kilómetros en millón seiscientos ya puestos en la calle cuesta un millón cuatrocientos cuarenta y pico mil, un millón seiscientos cosa que hasta hace un tiempo, hace un tiempo hace poco porque estamos en un proceso de casi hiperinflación no sé si se dieron cuenta también, pero bueno, estamos en ese proceso donde ya en cualquier momento se despelota todo esperemos que no, recemos que no pero bueno, unas personas como yo que tienen cierta edad ya pasaron todo esto y ya tienen ciertos resguardos entonces, cosas de loco que pasan en este país los cero kilómetros se quedaron como estancados ¿no? entre comillas y los usados volaron a la mierda o sea, te piden cualquier pelotude por cualquier cosa pero amén de eso si vos tenés un auto que está inmaculado de última podés pedir, ¿sí? podés defenderlo pero cuando están hechos mierda, tienen quilombo pero este no es el caso ah, sí, es el caso yo me tomo el trabajo de pedir estos informes, ¿ves? es o sea, en cuanto sale pedir dos informes hoy que tenemos tanta facilidad para hacer todo por internet te metés al DNRPA registro del automotor en Argentina, no sé, en otro país te metés viendo ah, porque llegamos a los 20.000 suscriptores gracias gracias gracias, 20.000 y pico llegaron en dos días son y pico más gracias, mil gracias a todos los suscriptores a todos los que siguen todos, les mando saludos a todos, a todos los que me escriben incluso que me escriben a mi teléfono que a veces me... me escriben y yo les contesto cuando puedo les contesto cuando estoy medio inquilomba no contesto una mierda pero cuando les contesto y si no pasan dos o tres días te contesto, no te preocupes aunque sea para echarte una puteada pero te contesto informe de dominio histórico no el común para ver si está embargado si tiene algún quilombo judicial ese tipo de cosas sino que el histórico también te pedís el histórico y el de infracciones son dos informes valen 1.200 pesos los dos no llegan a los 1.200 pesos y te ahorras un recontra el quilombón y aparte arrancas con el el proceso de investigar tampoco Sherlock Holmes pero bueno es un poquito de investigación resulta que claro hermosas las fotos las fotos de los autos son hermosas claro después hay que ir a verlos nunca quedarse con comprar un auto por foto eso desde ya aunque hay gente que lo hace entonces por eso a todos esos les digo nunca compres un auto por foto es como la foto de perfil de la chica viste es así es igual tenía en el informe tenía bueno arrancó en el 2014 fue de una empresa después pasó manos de en Provincia de Buenos Aires en Campana que se yo hasta el 2016 en el 2016 pasa de mano cinco veces en términos de uno dos meses ahí ya tenés que empezar por lo menos a dudar por lo menos puede ser puede pasar sí puede pasar y está perfecto pero digamos que es como para verlo por lo menos para dudar después pasó de mano teníamos dos millones y medio de dueños y a la persona que yo se lo quería comprar le hice un par de consultas ir a titular pim pam pum viste se estaba radicado acá cosas básicas antes de ir a verlo tengo que viajar para verlo y claro le digo que yo me dedicaba a arreglar vehículos y demás que si por favor porque yo estoy como a 200 kilómetros tenía algo más que me lo diga primero estaba todo perfecto impecable y después ya me dice no tiene un un golpeteo cuando está frío paca 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 que me dijeron que era un votador bueno ojalá fuera un votador pero ya viendo el historial viste los antecedentes que vienen dando que se lo pasan que a veces no sabes si es peor eso o el que vende o sea porque vos decís el que lo vendió y que lo pasó así porque estaba cagado y hay que hacerle cierta cantidad de cosas y obviamente es un auto que no es barato entonces te imaginas que nadie lo quiere hacer pero que pasa garcan garcan a otro entonces ahí viene la disyuntiva se me hace lío en la capocha seguramente vos que estás ahí me vas a decir no se me hace lío y me decís bueno de dónde salen los políticos de este país porque tenemos el quilombo que tenemos y sale de entre nosotros esos salen de entre la gente general y vos te imaginás que yo estando en este rubro nada más que en el de los autos no me quiero meter en ningún otro rubro solamente en el de los autos la gente se caga entre sí porque en vez de decir che bueno ya está me comí el pijazo me cagaron con este auto ahora lo voy a arreglar y cuando lo venda lo voy a vender defendiéndolo pero yo lo arreglé si eso es otro o un caso eso sería algo óptimo pero óptimo también es decir bueno oh mira me embocaron este pijón que está tiene un quilombo en el motor y bueno lo voy a vender pero lo voy a vender así si lo voy a vender diciendo el quilombo que tiene está bien me tocó a mí qué voy a hacer soy un pelotudo no se hagan problemas ya estamos acostumbrados pero no voy a agarcar a otro o sea y de esos hay un montón por eso pidan cuánto de comprar un auto háganse un informe de dominio ustedes no se lo pidan al dueño porque no se lo va a hacer porque te imaginas que no gasta dos pesos para cambiar el aceite menos va a cambiar va a gastar mil doscientos pesos para dos informes pidiendo informes se ahorran un montón de quilombos un montón de quilombos que sea el titular en todo caso y si no es el titular le preguntan si tiene contacto con el que figura ahí en el papel a menos que tenga un 08 ya firmado vean que esté todo bien que esté firmado bien que no tenga errores correcciones ni nada por el estilo porque conozco gente que se ha quedado con unos clavos no lo saca más no lo vende más te lo tiene que quedar hasta que se te disuelva la naturaleza se lo coma o sea no lo vendes más que esté bien armadito y bueno con un 08 firmado hoy haces la transferencia digital que es todo digital todo es un golazo eso la verdad que eso es lo mejor que pudieron haber hecho y obviamente la parte mecánica si no conocen mucho llévate un mecánico amigo y decir mira revísame esto 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 y esto cosas básicas por ejemplo me tocó ir a ver un autito que estaba muy bien en precio estaba bien o sea estaba bien cuidado pero cuando llegó un momento me dijo mira no el compresor una vez lo conecté y empezó a sacar humo el compresor del aire acondicionado bueno estaba bien hasta que se hizo hasta que se cagó el compresor porque si fuera un caño roto listo lo solucionamos quizás con un precio más o menos razonable pero con el compresor roto ya son 30 40 lucas nada más que de compresor no de ahora más carga más todo lo que aparezca entonces ahí ya se te pasa de presupuesto ya tenés que empezar a gastar un montón y si el tipo no se baja porque también está esa viste que hoy no se baja ni un tanto viste son todo vendedores pero aférrimos pero bueno estamos en Argentina está complicado no se bajan el número el auto no lo bajan nada menos que estén recontra hiper archiorcados no lo bajan ni en pedo entonces tenés hoy 2021 con con la segunda ola de la mentira y todo tenemos un quilombo económico bastante importante y estas cosas varían tan tan locos los precios tan locos o sea tenés un albón diga del año 2004 2005 en 300 400 mil pesos y después ya algo que está bastante mejor parado 2009 2010 2011 entre 900 y un millón 200 si ya un usado pasa al millón 200 a menos que sea 2020 19 20 qué sé yo no sé tiene que ser así algo con muy pocos kilómetros y ya tenés 400 lucas de diferencia entre un 0 kilómetro hoy te compras un 0 kilómetro hoy si hago un vídeo dentro de un año de lo mismo primero van a acordar porque tengo Alzheimer pero seguramente van a estar las condiciones dadas de otra manera porque este país pasó por todas las etapas habidas y por haber hubo un momento donde vos te comprabas un auto y al otro día no valía una mierda de nada y menos al año al año no tenías que vender prácticamente como chatarra pasamos por la época donde comprar un auto y revenderlo era tenías las pepitas de oros ahí en la puerta de tu casa porque valía más caro te comprabas y siempre salía más caro siempre o sea era como tener ahorros en dólares prácticamente y bueno Argentina Argentina país generoso gracias a todos los que consiguieron gracias por los 20.000 suscriptores y arriba de Archiroma nos vemos voy a poner a locurar en esta cangú que hay que hacerle un montón de cosas esta semana me verán demacrado ven que estoy como demacrado no es que tenga el virus el virus mentiroso es que me metieron chispas por todos lados o sea terminé de trabajar todos los días a las 11 12 de la noche entregué autos a las 11 y media de la noche muchacho sabe lo que es entregar autos a las 11 y media de la noche que lo vengan a buscar y para que no queden ahí dando vueltas fuera que se yo bueno ahora todavía como es sábado no llego ninguno pero todavía me quedaron de ayer dos así que voy a ver hasta donde llego nos vemos gracias por seguirme 20.000 suscriptores gracias gracias totales